Todo en el informativo diosesano www.diosonrio.org.co La Delegación de Infancia y Juventud de la Diócesis de Sonsón, Río Negro viene trabajando en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Gobernación de Antioquia, quienes conjuntamente realizan la campaña de prevención del reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el conflicto armado. Esta campaña lleva al lema que sepas para dónde va tu vida y busca generar conciencia frente a la existencia, los modos y las consecuencias del conflicto armado en la región del Oriente Antioqueño. Un saludo muy especial para todos de parte de la Delegación de Infancia y Juventud de la Diócesis de Sonsón, Río Negro. Como cada año, la Delegación de Infancia y Juventud tiene para ustedes la campaña de prevención de reclutamiento. Con esta campaña se busca que los niños, niñas, adolescentes no caigan en esta situación y a través de esto entonces se ha diseñado esta cartilla donde a través de unos talleres para los adolescentes, para los agentes, para los docentes, se busca minimizar el impacto de este conflicto armado en los municipios del Oriente Antioqueño. Para esta campaña se proponen unos talleres de trabajo con los adolescentes, con los docentes y con los agentes que acompañan a los niños y niñas. Como es conocido por todos ustedes, la campaña, cada uno de los talleres tiene unos momentos. El primero es la brújula, donde se especifica hacia dónde va el encuentro. El segundo o momento central es el caminemos, donde está lo más específico de la campaña, de cada uno de los talleres, las actividades para realizar todos los niños, las niñas y los adolescentes. Después a la sombra del árbol, donde se recoge todo lo que en la actividad se ha hecho en el taller para que ellos puedan interiorizar un poco lo que se trabajó desde las dinámicas, desde el taller. Y finalmente hay un reto para el regreso, donde ellos también van y practican eso que han aprendido en el taller, en sus casas, en sus barrios o en las veredas. Todo en el informativo diosesano.